Hemos estado hablando esta mañana de viernes, múltiples accidentes de tránsito y una vez más la imprudencia se apodera de las carreteras de Guatemala. Nos vamos directamente hasta el área del Quiché, donde se reporta otro accidente de tránsito. Pierde el control completamente el piloto de este pick-up y vea usted, quedó totalmente destrozada la parte frontal del mismo. Este vehículo volcó en el kilómetro 131 y aquí tenemos las imágenes, 131.5 en la ruta Xibalba-Sololá. Se atiende el percance vial. Cuatro personas quienes presentaban golpes en distintas partes del cuerpo, pero sobre todo cortes en el rostro por los vidrios y algunos vidrios incrustados en el rostro y en el cuerpo, las personas que iban en la parte de adelante. Estamos hablando de cuatro personas heridas, dos de ellas con heridas de gravedad, ya están siendo trasladadas directamente hacia un centro asistencial. Vuelvo a dar la ubicación, rectifico el punto, es en el área de Sololá-Xibalba, kilómetro 131.5. Estas cuatro personas son atendidas hace algunos instantes y están siendo llevadas a un centro asistencial. Aquí podemos observar cómo quedó destrozada totalmente la parte delantera y, por supuesto, los múltiples golpes de estas personas. Por favor, una vez más les decimos, familia guatemalteca, mucha precaución, mucha precaución al salir, porque ha sido una jornada, ha sido una jornada de múltiples accidentes de tránsito que hemos estado mencionando esta mañana y lastimosamente han dejado varias víctimas mortales. Son las seis de la mañana con 59 minutos. Gracias. Gracias.